Alexander Romanovich Luria Nació el 16 de julio de 1902 en Kazán, ciudad situada al sureste de Moscú y cercana a Volga. En el seno de una familia acomodada, su padre Roman Albertovich Luria, especialista en gastroenterología, ejerció como profesor en la Universidad de Kazán y fue fundador del Instituto de Educación Médica avanzada en dicha ciudad. Alexander Romanovich, así como su hermana Lidia Romanovna, fueron instruidos en el aprendizaje de varias lenguas, alemán, francés e inglés, y ambos destacaron posteriormente en ámbitos afines a la medicina, revelando la gran influencia que ejerció su padre sobre ellos. Con 16 años, en la Universidad de Kazán, en la cual se habían formado personalidades como el propio Vladimir Illich o Leon Tolstoy, permaneció como estudiante en el reconvertido Departamento de las Ciencias Sociales hasta el año 1921. Y fue durante este periodo cuando se despertó su interés por la psicología. El propio Luria afirmó al respecto. Mi interés por la formación de las ideas, su propagación y su influencia en las acciones, fundamental para mí en los primeros años de la revolución, prendió con fuerza, a esto se añadió, cierto interés en la psicología concreta del niño y en las aplicaciones prácticas de la psicología. A pesar de ello, es difícil saber el motivo de mi elección por la psicología como el terreno de mi inmediata actividad profesional. Los inicios de Luria en psicología no fueron sistemáticos ni dirigidos, y la lectura de las obras de Wundt, Edward Bradford y Harald Woothing, entre otros, le produjeron cierto disgusto al hallarlas muy alejadas de la rica conducta concreta del hombre, perdidas en divagaciones abstractas o filosóficas. Otra impresión que le produjeron los trabajos de Vladimir Mikhailovich y de Iván Pavlov, en los que se planteaba la posibilidad de medir los procesos centrales a través del estudio de la excitación cutánea. En la Universidad de Kazán, se relacionó con personas interesantes como los profesores Kruglikov, Viper, Sotnikov y otros, que tenían ideas originales en psicología. En esa época, organizó y presidió una sociedad de estudiantes con el nombre de Asociación de Ciencias Sociales. Se llegó a publicar una serie de monografías. El desarrollo profesional de Luria también estuvo influenciado por el profesor Alexei Nikolayevich, uno de los autores del libro sobre la economía política imaginaria. Durante esta búsqueda de rumbo en su actividad científica, se interesó por el psicoanálisis, colaborando incluso en la fundación en el año 1922 de un círculo psicoanalítico en Kazán. Luria pretendía aplicar tales conocimientos a los pacientes psiquiátricos en la clínica en la que estaba vinculado, aunque sin obtener, finalmente, resultados definitivos. Los grandes sistemas anatómicos y funcionales del cerebro pueden reagruparse siguiendo las distinciones realizadas por Luria. Primer bloque cerebral Constituido por la formación reticulada del tronco del encéfalo, el mesencéfalo, el hipotálamo y el sistema límbico, pudiéndose incluir las formaciones estriadas. Su función tiene que ver principalmente con la activación cortical, los ciclos de vigilia sueño, los patrones innatos de conducta, las emociones y la elaboración de los procesos de memoria. Segundo bloque cerebral Constituido por las regiones retroorlándicas del cerebro, lóbulos parietal, temporal y occipital. Su función se relaciona principalmente con la recepción, procesamiento, análisis y síntesis y almacenamiento de las informaciones sensoriales. Tercer bloque cerebral Constituido por los lóbulos frontales, su función principal se relaciona con la formulación de planes y programas de acción, su regulación y verificación. Toda actividad mental requiere la participación integrada de los bloques funcionales. La evaluación neuropsicológica se puede realizar en función de los componentes aportados por cada uno de los bloques funcionales. El tema de la conciencia es central en la teoría neuropsicológica. La conciencia, entre otros aspectos, se relaciona con la memoria y esta relación ha llevado a la distinción entre conciencia autonoética y conciencia noética. La conciencia autonoética se relaciona con la memoria episodica. Se refiere a la conciencia del pasado concebida con el autorrecuerdo en el proceso de reactivación de los acontecimientos vividos. Es la conciencia relacionada con el proceso de recordar, activo y personal. La conciencia noética. Se relaciona con la memoria semántica. Se refiere a la conciencia del pasado relacionada con la vivencia o sentimiento, familiaridad o de conocer. Esa disociación se hace patente mediante una serie de estudios experimentales en los que se pone de manifiesto que determinadas variables afectan al recordar mientras que otras afectan al conocer. Aportaciones Luria aporta, además de todos sus estudios específicos, lo que no aparecía en los otros tratados iniciales de neuropsicología. Un modelo funcional cerebral general en el que se unían dos grandes conceptos, los bloques funcionales cerebrales y los sistemas funcionales complejos. Ciertamente, aún en la actualidad, muchos tratados de neurología, de la conducta y neuropsicología, no presentan modelos funcionales y conceptos teóricos generales. La teoría neuropsicológica de Luria, muy influenciada por las concepciones de Vygotsky, establecen entre otros los conceptos de sistemas funcional complejo, término acuñado por Anohin, y de bloques funcionales. Estos conceptos se pueden relacionar con ideas actuales. El modelo funcional de Luria Dos citas bibliográficas básicas Entre las obras de Luria, una de las más populares fue, y sigue siendo, Fundamentos de Neuropsicología, publicada en el año 1973 en lengua rusa, y en el mismo año en lengua inglesa con el título The Working Brain, y el subtítulo Una Introducción a la Neuropsicología. La versión inglesa fue traducida al español con el título El Cerebro en Acción, 1974. El otro gran libro clásico de Luria, Las Funciones Corticales Superiores del Hombre, se publicó en lengua rusa en 1962. En esos libros se expone claramente la teoría neuropsicológica de Luria. A veces, un hombre reúne ciertos rasgos intelectuales y la tenacidad suficiente como para abrir una senda clara que puede ser seguida por otros. Añadiendo cierta dosis de genialidad a la sistematización e integración de lo que hasta el momento eran aproximaciones inconexas, se crea un corpus doctrinae que sirve de base para los futuros investigadores. El caso que nos ocupa parece ser uno de ellos. Hemos pretendido dar una somera visión de la vida y obra de Luria, así como dibujar la influencia de éste en la constitución de la moderna neuropsicología, de la cual muchos le consideran, por razones obvias, padre fundador. Como trabajador incansable y prolífico autor que fue, Luria escribió durante más de cinco décadas de actividad clínica e investigadora, multitud de libros y artículos, algunos de los cuales se han convertido en textos clásicos de la materia. Obras de la lectura indispensable para cualquier interesado en la relación entre cerebro y comportamiento. Estas han ido aparentemente publicadas de forma desordenada, debido seguramente a las complejas circunstancias ideológicas y políticas que les tocó vivir, probablemente las mismas que le llevaron a los sucesivos cambios de dirección en su carrera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!